Bienvenidos amigos a su programa Viva Mejor. Les saluda el Dr. Carlos Javier Icaza, especialista en periodoncia. El día de hoy estaremos hablando acerca de los cambios de sonrisa. ¿Sabía usted que la ontología estética está muy de moda? Y es por eso que hoy tengo dos de los más conspicuos especialistas en el tema para responder todas sus dudas, todos los mitos y verdades. Pero antes vamos a ver una pequeña nota que tiene preparada producción. Cambio extremo en la sonrisa. Sin duda alguna la sonrisa es uno de los mejores reflejos del rostro, ya sea a la hora de hablar o de sonreír. Uno de los motivos por los cuales se acude a un cambio de sonrisa es porque hoy en día vivimos en un mundo superficial, en donde la imagen juega un papel importante, ya sea a nivel corporal o facial. Uno de los tratamientos para tener un cambio de sonrisa extremo es el contorneado de dientes, que consiste en dar forma a los dientes con fresas de diamante fino. En esto se emplea para reparar la estética de los dientes que están mal alineados, en donde las ventajas son la inmediatez en la que se corrige la estética de la sonrisa, en un tiempo mínimo que suele ser indoloro. No requiere anestesia además de que el resultado es permanente. Pero como nada es perfecto, este tipo de tratamientos también tiene sus desventajas, como las limitaciones de la mejora por cuestiones funcionales. No está pensado para recolocar dientes ni para mejorar el color de los mismos. La adhesión dental es otro tratamiento en donde se utiliza resina compuesta para reconstruir las caras anteriores o posteriores de los dientes y de esta forma lograr alinearlos con piezas adyacentes. La ventaja de este método es que este procedimiento es conservador, por lo que se requiere una escasa reducción del diente. En ocasiones puede ser reversible, no requiere anestesia y los dientes se sienten más alineados. Pero aquí también suele haber desventajas, como no corregir la inflamación de la encía debido al amontonamiento. Las carillas se manchan con mayor facilidad. Los dientes pueden llegar a parecer más voluminosos de lo normal. Las carillas de porcelana es otra forma de mejorar la sonrisa cuando se desea evitar la ortodoncia, pues los dientes que están torcidos o superpuestos pueden ser solucionados mediante este tratamiento. Una de sus ventajas es que presenta una excelente adherencia al esmalte dental, en donde las manchas, la pérdida de color y el brillo son mínimas. La encía presenta generalmente una buena tolerancia a la porcelana y los resultados son de larga duración, pero existen desventajas como los márgenes que pueden desdibujarse y tener que repararlos, lo que suele ser difícil si la carilla se fisura o astilla. Las coronas se presentan como la mejor alternativa a la hora de querer corregir dientes mal alineados, sobre todo cuando estos sobresalen, están dañados o recaídos en ángulos extremos. La ventaja es que requiere menos tiempo de ortodoncia y permite aclarar los dientes y obtener cualquier color. Muy bien, ya estoy aquí con mis invitados, los voy a presentar. El día de hoy estaremos con el doctor Edgar García Sea y el doctor Carlos Guiín Martínez. El doctor Edgar García Sea es odontólogo, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en prótesis vocal e implantología en la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también atiende en consulta privada. También estuvo en el Congreso Nacional e Internacional de Postgrado de Investigación en Odontología. También tengo al doctor Carlos Guiín Martínez. Él es especialista en periodoncia, graduado de odontólogo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, graduado de especialista en periodoncia en la Universidad Mayor de Santiago de Chile, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también atiende en consulta privada. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Vamos a hablar acerca del cambio extremo de sonrisa. Pudimos ver un poco, tal vez en la nota inicial. Y lo que quiero, o lo que vamos a intentar es abordar como que cada detalle para poder guiar a quienes nos ven, ¿sí? ¿Cómo hacer este cambio extremo de sonrisa? Porque ahora definitivamente todo el mundo quiere esa sonrisa Hollywood, ¿no? Edgar, voy a comenzar contigo. Cuéntanos un poquito qué hace el protesista oral. ¿Sí? Ese es el título que posees, un poco para ir orientando a la gente. Correcto. Gracias, Carlos Javier, por la invitación. Encantado. Bueno, ¿qué hace el protesista o rehabilitador oral o prostodoncista? Los sinónimos que van a encontrar de la especialidad es el encargado de rehabilitar, de reconstruir las piezas dentales faltantes o que tengan algún problema o carezcan de alguna parte en su estructura. Si lo vemos desde un punto de vista diferente, el rehabilitador oral es el director de la orquesta, si la odontología fuera una orquesta, y no es que uno diga que es superior o no, no, sino que la odontología en la actualidad, como sabemos, es un trabajo en equipo. O sea, solos no podemos hacer nada. Entonces el rehabilitador oral es el que se encarga de dirigir a cada una de las especialidades. Entonces, ¿por qué digo dirigir? Y en dirigir me digo también en conjunto, porque obviamente cada uno expone. Cada quien tiene su opinión al final. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque el rehabilitador oral es el que al final de todo este procedimiento va a ser el que reconstruya. ¿Sí? Entonces yo voy a ser el que, por ejemplo, yo necesito la ayuda de los cirujanos, como ustedes. Yo digo al cirujano, por favor, necesito esta operación, necesito etcétera, etcétera. O, ¿saben qué? Necesitor de ortodoncista. Entonces, es el que reconstruye, pero como les digo, no es algo que se lo hace solo, porque ya nada en la odontología es solo, sino que es algo interdisciplinario. Correcto. La odontología hoy definitivamente es interdisciplinaria. Carlos, tú eres periodoncista, trabajas sobre encía. Cuéntanos un poco de tu especialidad. ¿A qué se dedica el periodoncista en términos generales y, por supuesto, en este cambio extremo de sonrisas que estamos hablando el día de hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado, Carlos. En primer lugar, el periodoncista, si vamos a dar un concepto base de lo que es el periodoncista, es el encargado, de alguna manera, de mantener la salud de las estructuras que soportan al diente, ¿verdad? Si hablamos un poco en términos bastante generales, ¿qué viene por debajo del diente? Hueso, encía, esas estructuras son sumamente importantes para el mantenimiento de la salud en la cavidad oral. Ahora, complementando un poco lo que decía Edgar, ¿verdad? Edgar hablaba de una odontología interdisciplinaria en la cual el rehabilitador depende mucho del periodoncista. Entonces, el periodoncista es el encargado básicamente de dar salud a la boca para que posteriormente el rehabilitador pueda entrar a trabajar sobre la parte estética, sobre la parte que más le gusta a la gente, ¿verdad? Si sabemos que a la gente le gusta, a las personas le gusta mucho más la estética, pero recordemos que para lograr una buena estética tengo que tener las estructuras periodontales, ya habíamos hablado específicamente, hueso, encía, en condiciones ideales. Perfecto. Cuando tú hablas de las condiciones ideales, Carlos, ¿verdad? Básicamente te refieres a que la encía esté sana, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué características o qué patologías se pueden dar en la encía que puedan limitar el comienzo de una rehabilitación completa o de un cambio estético completo? Bueno, dentro de las características principales, yo las puedo identificar simplemente al momento de cepillarme, por ejemplo. Ok, si yo durante el cepillado tengo un sangrado, un ligero sangrado, eso es un signo de que tengo algún problema en las encías, ¿verdad? El sangrado de las encías es común porque hay estudios que dicen que el 80% de las personas en algún momento de la vida presentan algún problema periodontal o de las encías, pero no es normal, que quede claro, no es normal. El sangrado de las encías, de alguna manera, es un signo temprano de algún problema, enfermedad y que necesita acudir a un odontólogo. Ok. Edgar, te traslado un poquito la pregunta a ti. ¿Tú comenzarías una rehabilitación oral sobre una encía sangrante? Por supuesto que no. Yo siempre uso comparaciones para que más o menos el paciente entienda. Entonces, muchas veces el paciente llega a la consulta queriendo algo estético. Y yo les digo, es como si ustedes quisieran realizar una casa y ustedes se preocupen primero por la fachada, en lugar de preocuparse por las bases, por el terreno, que vendría a ser la parte periodontal, la parte del soporte de las estructuras entradas. Entonces, primero lo primero. Primero tiene que haber una salud en general de la boca para poder pensar en algún tipo de procedimiento para rehabilitar o mejorar la estética del paciente. Ok. Edgar, ahora sí para entrar un poco más en materia, ¿verdad? Y también poder orientar a las personas que nos están viendo, que es la idea. ¿Cómo se inicia este proceso de planificación para cambiar una sonrisa? Supongo que tendrás en tu consultorio aquel paciente que viene y te dice, ¿sabes qué, doctor? Quiero un cambio de sonrisa extremo, quiero una sonrisa Hollywood. Probablemente hasta te pidan sonrisas parecidas a ciertos artistas. Pero ¿cómo se planifica todo ese proceso? Porque no creo que sea un proceso, digamos, rápido. Es decir, un proceso que se toma su tiempo hasta llegar al resultado final. Por supuesto. Y este es un tema que creo que nosotros podríamos hablarlo. Es más, lo conversamos porque nosotros, aparte de colegas, los tres somos muy buenos amigos. Así es. Entonces, siempre estamos conversando del tema que lamentablemente la gente busca es diseños de sonrisa. Y esa palabra está muy mal empleada. Esa palabra, por lo menos a mi gusto, yo la detesto, la palabra diseños de sonrisa. Porque el paciente tiene la idea de que llega a un consultorio dental, se sienta y le tienen que poner carillas o resinas. Porque el paciente, ¿qué es lo que busca por la mala información o por los medios que ven? Dientes blancos. No necesariamente la estética son dientes blancos, va mucho más allá. ¿Ok? Correcto. Entonces, lo que primero hay que hacer para un análisis, tenemos que tener ciertas herramientas. Porque no es solo de que el paciente se siente y vamos a hacer. O sea, hay que hacer un análisis facial, hay que hacer un análisis labiodental, hay que hacer un análisis de lencía en conjunto con el diente. Y al final hacer un análisis del diente para poder hacer el análisis de la sonrisa. O sea, hay muchos parámetros para determinar cuál es la mejor forma de cambiar y de mejorar esa estética en el paciente. No es solo de sentarse y trabajar. O sea, no, hay que hacer un análisis. ¿Qué necesitamos? Fotografías, modelos de estudios, radiografías. En ciertos casos, idealmente tomografías computarizadas. O sea, y con todas esas herramientas, sentarnos, analizar cada uno de los casos para determinar cuál es el mejor procedimiento en cada uno de los pacientes. Porque cada paciente es un mundo. Entonces, yo no puedo. Porque hay pacientes que a veces llegan y me dicen, doctor, quiero cambiarme. ¿Qué necesito? Y yo, no. O sea, tiene que pasar por un protocolo, que ya hay protocolos específicos para este tipo de tratamientos. Ahora, Edgar, mencionas todas las condiciones o todas las herramientas que necesitas para guiar al paciente a esa sonrisa que pronto él quiere o sueña. ¿Cuánto tiempo toma, cuánto tiempo te toma planificar, ya hablando en cuestión de tiempos, cuánto tiempo te toma planificar toda esa primera fase y mostrar al paciente más o menos cómo va a quedar en cuestión de tiempos? La manera como yo trabajo es quizás diferente a la que trabajan algunos. O sea, la primera cita con el paciente, lo primero que hago es tratar de hacerlo entender que no muchas veces lo blanco, lo grande, lo que ven en la televisión está bien. Sino que, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Algo que se vea bien, pero que sea natural. Así es. Yo no creo que a la gente le guste que le diga, qué bonitas carillas que te hiciste. No, o sea, el chiste es que tengas algo que se vea natural y que se vea bien. Entonces, la primera parte es tratar de educar al paciente para que si viene con una idea quizás errónea de lo que es mejorar una sonrisa y no es solo dientes, chicles blancos, sino que tiene que haber una armonía y tiene que haber una naturalidad. Luego de eso, le explico, o sea, tomo unos modelos de diagnóstico, tomo registros oclusales, cráneo-mandibulares, tomo una serie de fotografías porque no puede haber una planificación estética sin fotografías en la actualidad. Tiene que haber fotografías, radiografías, porque tenemos que ver cómo están esos tejidos de soporte. O sea, y en conjunto con todo eso, generalmente eso es en la primera cita, se recopila toda esa información y en una cita posterior que llega el paciente, ya se le dan los diferentes planes de tratamiento. Porque generalmente no hay un solo plan de tratamiento, sino varios. O sea, que básicamente podríamos hablar de que son más o menos dos citas para que el paciente pueda ver cómo va a quedar ese resultado y todo ese estudio tomará tal vez unas dos citas. Correcto. Primera cita, recopilar todas esas herramientas que me van a servir a mí para tener un correcto diagnóstico y ofrecerle el correcto plan de tratamiento. Una segunda cita sería ya para explicarle. Y yo lo que generalmente hago es, con esas fotografías, yo le muestro de una manera digital una previsualización de cómo va a quedar. O sea, yo le digo, mira, así estás y así vas a quedar. Perfecto. Edgar y Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. Al volver vamos a seguir hablando de todos estos temas. Bueno, Carlos, tengo muchas preguntas también para ti, muchas inquietudes. Y a ustedes, amigos, recordarles que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y hacer sus llamadas a través de nuestras líneas abiertas. Ya venimos. Gracias. 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 Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Estamos hoy día con dos invitados de lujo, el doctor Edgar García Sea y el doctor Carlos Guillén Martínez. Carlos, antes de irnos a la pausa, Edgar estaba hablando un poco acerca de la planificación del tratamiento de una rehabilitación completa, que toma fotos, toma radiografías, etc. Y obviamente en la encía, o la encía es ese marco ideal de la sonrisa, ¿sí? La encía tiene que tener una arquitectura gingival. ¿Cómo lo planificas tú? ¿Hay conexión, se conversan entre los dos, por ejemplo, cuando tienen casos en común, tal vez, de mira, quiero tal vez que este central se vea un poquito más arriba, o la encía se vea aquí más abajo, etc., etc.? ¿Cómo lo hacen? Por supuesto, los procedimientos estéticos, el alargamiento de corona es un procedimiento ligado a la estética. Pero para poder realizar el procedimiento, yo voy de la mano... Explícanos simplemente un poquito qué es el alargue de corona, antes de que... Ok, el alargue de corona en términos generales es el diente, en primer lugar, lo tenemos pequeño, porque a los pacientes muchas veces les incomoda tener un diente pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos un poquito de encía para dar el aspecto un poco más largo de los dientes. Entonces, básicamente es eso. Obvio, que para realizar ese procedimiento, yo hago un estudio previo. Me comunico con el rehabilitador, con Edgar, con cualquier otro rehabilitador, para que él me dé las medidas de cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, para que el paciente quede ideal. Ahora, para poder realizarlo, el paciente necesita cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, salud, en primer lugar. Ok. Salud, en dos aspectos, salud general y salud de las encías. ¿Por qué te digo? Porque la periodoncia, por medio de la cavidad oral o de la boca, entran muchas bacterias, muchas enfermedades. Entonces, la cavidad oral es el primer contacto con el medio externo, por intermedio de la comida, la mano, etcétera, etcétera. Y muchas enfermedades están ligadas a enfermedades de las encías. Como por ejemplo, hay una relación estricta entre la diabetes, ¿verdad?, y enfermedades de las encías, en la cual si yo tengo un buen control diabético, podría tener un buen control de las encías. Y viceversa, si tengo un buen control de las encías, tengo un buen control de la diabetes. Más o menos así funciona ese vínculo. Otro aspecto muy importante, cuando hablamos, tal vez no de una enfermedad, sino de un cambio fisiológico, es las mujeres embarazadas, ¿verdad? Sabemos que hay una relación entre las enfermedades de las encías y el parto prematuro vinculado al bajo peso al nacer. Correcto. Entonces, podríamos hablar de también problemas cardíacos. Entonces, son diferentes enfermedades que pueden, de alguna manera, estar relacionadas a problemas y enfermedades de la cavidad oral. Entonces, si yo voy a empezar un procedimiento quirúrgico con la finalidad de lograr estética, el paciente tiene que estar en primera instancia, la salud general debe estar en óptimas condiciones, ¿verdad? Ok. Porque si no está en óptimas condiciones, el post quirúrgico se complica. Bueno, no termina de cicatrizar, tal vez, de la mejor manera. No termina de cicatrizar de la mejor manera, por ende, mis resultados no son los mejores. Ok. Ahora, le hago una pregunta para los dos. ¿Son mucho de conversar, tal vez, de lo que quieren tú como rehabilitador y tú como perioncista? Porque supongo que, no sé, de pronto tú quieres algo en la parte de la arquitectura gingival o de la encía, para ser más claros, y de pronto tú no se la puedes dar, porque tú eres el entendido. ¿Cómo hacen ese zigzag? Volviendo quizás a una parte de lo que habló Carlos de los dientes chiquitos. Muchas veces el paciente piensa, ah, yo tengo dientes chiquitos así en así, pero no necesariamente es que tiene los dientes chiquitos. A veces sí que es por algún tipo de desgaste estructural, porque a nivel, van pasando los años y se va desgastando el diente, pero muchas veces, una de las razones más comunes, y tú me vas a apoyar eso, Carlos, es que hay una erupción pasiva alterada. ¿Qué es una erupción pasiva? Ustedes como perioncistas, si me equivoco con lo que voy a decir, me corrijen, porque ustedes son los encargados de la materia. La erupción activa es cuando, por ejemplo, el diente, ustedes son con su niño, ven que ya se le fue el dientecito de leche, y comienza a erupcionar el diente ya el definitivo, ¿correcto? Entonces, eso es una erupción activa. Al mismo tiempo que el diente va erupcionando, la encía va subiendo. A esa subida de la encía se llama una erupción pasiva. O sea, va subiendo hacia su posición normal. Correcto, o sea, hacia pical. Tiene que llegar hasta un límite. Pero, por razones que hasta la actualidad se desconocen, la encía le da porque ya no va a subir más, se quedó a medio camino. Exacto. Entonces, da la apariencia de que tienes un diente chiquito, pero en realidad, el tamaño normal de tu diente está escondido debajo de esa encía. Entonces, eso es lo primerito que nosotros vemos, que también lo manejamos, como lo expliqué, con las fotografías y las radiografías. Entonces, determinamos si el paciente tiene esos dientes chiquitos por esta razón o por algún tipo de desgaste. Si es por esta razón, me van a pasar el espacio, pero nomás no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si...? ¿En dónde firmó? ¿Acá? Acá estoy. ¿Zoom? ¿No hay zoom? Ahí fue el zoom. Entonces, por ejemplo, miren, este paciente parece que tiene enfermedad periodontal. Tiene las encías rojas. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo yo sé cuánto tengo que cortar o alargar? Fotografías, radiografías. Y una vez que yo hago eso, hago el análisis en la computadora, veo cuánto tengo que alargar, hago un ensereado diagnóstico, o sea, como una maqueta, y hago una guía quirúrgica. ¿Qué es una guía quirúrgica? Es una guía con la cual, ya sea Carlos o Carlos Javier, van a operar guiadamente. O sea, no es que van a decir, chuta, ¿qué al ojo voy a tener que cortar? No. O sea, yo ya les entrego una guía en donde ellos van a venir, ¡ah, esto es facilito! Cortan la encía. Por eso es lo que les digo, nada en la odontología en la actualidad es de que se siente el paciente y, ¡ah, tiene los dintas chiquitos! Vamos a poner de resina. O sea, lo tal es la famosa frase, no es que es de suplar y hacer botellas. Exactamente. Entonces, con el modelo ya que lo has usado ahorita, Carlos, cuando hablamos de arquitectura gingival, definitivamente cada diente tiene una medida. Tal vez con el macromodelo podríamos explicar qué medida tiene que tener esa famosa arquitectura de los centrales a la altura de caninos y los laterales un poquito más abajo, si quisieras explicarlo. Claro que sí. A ver si nos ayudan ponchando. Bueno, en términos bastante generales, yo necesito tener una arquitectura normal en mis dientes, ya en la cual el diente central, si lo vemos aquí, el de adelante, ya tiene que estar a la altura del colmillo, sería del canino, ¿verdad? Y el lateral, que es el que está al lado del central, un 0.5 por debajo. Ok. Es lo que normalmente debería ocurrir, ¿verdad? Entonces, pero para yo hacer una cirugía, yo necesito de mi protesista, porque en este caso Edgar me va a decir, Carlos, recorta 3 milímetros, recorta 4 milímetros, porque al final el trabajo final o el trabajo estético lo va a terminar realizando el rehabilitador oral, ¿verdad? Pero como te dije anteriormente, para poder lograr mis objetivos, para poder consolidar mi tratamiento y que sea ideal, yo necesito tener en primer lugar salud general y segundo lugar salud de las encías, ¿verdad? ¿Cómo lo compruebo? Haciendo un examen periodontal en donde evalúo las estructuras de soporte del diente, como te dije al inicio, hueso, encía, todo tiene que estar 100% ideal para que el trabajo final del rehabilitador sea exitoso. ¿Por qué? Muchas veces los pacientes van a la consulta por el famoso diseño de sonrisa y ¿qué hacen los colegas? Ponen resina, ponen calce y nunca evalúan las estructuras que están soportando ese diente. Así es, así es. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y después la rehabilitación puede quedar muy bonita, pero si no se evalúa la parte de soporte, pues viene la pérdida de la rehabilitación. Así es. Que es uno de los problemas muy típicos que tenemos. ¿Cuál es la idea de la planificación? Que mi tratamiento, el tratamiento final, sea longevo, que me dure muchos años, que me dure, ningún tratamiento dura para siempre, pero que me dure los años que tenga que durar. Si yo hago un tratamiento en condiciones no ideales, ¿qué ocurre? Empiezo a tener problemas en las encías y finalmente empiezo a moverse los dientes hasta que se terminan cayendo. Es la consecuencia de la enfermedad periodontal. Perfecto, Carlos. Edgar, hablemos un poquito acerca de la parte estética. Hoy por hoy está de moda dos términos que tal vez nos podrías ayudar aclarándolo, ¿sí? Uno es las carillas, las famosas carillas, y el otro término es los lentes de contacto. ¿Cuáles son las diferencias entre las carillas y los lentes de contacto? Las carillas son restauraciones súper delgadas, aproximadamente 0.5 milímetros. Pueden ser de cerámica o de resina. Las carillas, ¿verdad? Las carillas. En donde solo se van a colocar en la parte vestibular, o sea, la parte de adelante del diente. ¿Ok? Es la famosa lámina que dicen, ¿verdad? Exacto, lámina, veneer, entonces, ¿de dónde apareció o desde cuándo apareció el término del lente de contacto? ¿O por qué? Porque antes teníamos que desgastar, como vieron en el video al inicio, teníamos que desgastar mucho el diente porque dependíamos de una retención de esa restauración mecánica. Aparte de algo químico, ¿correcto? Que es con lo que pegamos esa restauración. Pero la tecnología adhesiva que tenemos en la actualidad es tan buena, tan buena, que me permite realizar restauraciones muchas veces sin desgastar el diente. Y colocar restauraciones con un grosor menor a 0.5 milímetros. Ok. Imagínense lo delgadas que son. Es muy finito, es decir, se gasta menos diente natural. Exactamente, a veces no se desgasta nada y se coloca en restauraciones de cerámica. Entonces, al ser tan finitas, menor a 0.5, se les denomina lentes de contacto dental. O sea, en resumen, ¿qué es un lente de contacto dental? Es una carilla más fina que una carilla normal. O sea, si una carilla mide menos de 0.5, ya se le puede denominar lente de contacto dental. Ok. Ahora, y esta pregunta también te la quiero hacer porque cuando la gente tiende a pensar que el lente de contacto es más estético que la carilla, entonces definitivamente eso queda, digamos, desechado porque al final son lo mismo. Es que al igual que el término diseño sonrisa, está ahorita bastante popular el término del lente de contacto dental. Los lentes de contacto dental, al ser mínimamente invasivos, al ser tan finitas, obviamente no son para todos los pacientes. Imagínate que tú tienes un diente oscuro, un diente amarillo y un diente medio blanco y tú quieres hacer restauraciones en la parte anterior de la boca. Al ser tan finitas, es imposible que tú puedas enmascarar ese color negruzco o el de tono amarillo. Exactamente. Esa es una. O pacientes que tengan los dientes con unas chuecos hacia adelante, muy movidos. O sea, esos son pacientes que es imposible con algo tan finito corregir eso de ahí. Entonces esos pacientes se van por ortodoncia. Entonces, los lentes de contacto dental definitivamente no son para todos. Son para pacientes que primero, como dijo Carlos, tienen una salud periodontal perfecta. Sí, es. Tienen los dientes en una posición no tan movida. Y tienen un sustrato. O sea, el diente no tiene muchas, diferentes colores. ¿Sí? Me vas a decir o no, Carlos, que te han llegado pacientes que te dicen, quiero rehabilitarme, quiero lentes de contacto dental. Y tú lo ves y tiene una gingivitis. Claro. Bueno, cuando los pacientes llegan, me hacen esa consulta, lo primero que yo les pregunto es, ¿les sangran las encías cuando usted se cepilla? Sí, doctor, me sangran. Entonces, necesita primero un tratamiento de las encías. Porque, vuelvo y repito, el sangrado en las encías no es normal. Es bastante común, sí, pero entonces no es normal. Y no te, perdón que te interrumpa, pero dime que no te han dicho. Doctor, yo no me cepillo porque si me cepillo me sangra. Me sangra, exactamente. Por supuesto, entonces, el paciente, ¿qué ocurre? Le piensan que el cepillado es el que está causando sangra. No me cepillo muy duro porque me sangra. Doctor, no uso hilo porque me sangra. Entonces, tienden a vincular el cepillado con un daño, con una agresión. Y no es así, sino que realmente necesitan ir al periodoncista. Complementando con lo que dice Edgar, en la actualidad estamos ante una odontología conservadora. ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos? Desgastar lo menos posible estructuras dentarias naturales. Porque el esmalte dental, según tengo entendido, o sea, porque soy odontólogo, es la estructura más fuerte del cuerpo humano. Entonces, siempre hay que tratar de alguna manera de mantener los dientes naturales hasta donde se pueda. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre carillas y coronas? Ok, vas a responder esa pregunta y te tengo otras preguntas más a ti, pero primero nos vamos a ir a la pausa. Recordarles que nuestras líneas abiertas están disponibles para ustedes y también nuestras redes sociales. Ya venimos. Gracias. 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 Muy bien amigos, ya estamos de regreso aquí con mis invitados. Estamos hablando el día de hoy acerca de los cambios extremos en la sonrisa. Carlos, antes de que Edgar nos responda una pregunta que tú muy bien planteaste, que ya sabes, la voy a volver a trasladar. Hablábamos hace un ratito acerca de la larga de corona, que es un procedimiento para dar la arquitectura o una nueva arquitectura a la encía y que también se vea muy armoniosa esta sonrisa. Porque como hablábamos, la encía es ese marco del cuadro que son los dientes. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Son dolorosos estos procedimientos? Porque definitivamente cuando la gente, y es súper normal, escucha el término cirugía, siempre va a pensar, bueno, que hay dolor o lo asocia inmediatamente con el tema del dolor. ¿Es doloroso la larga de corona clínico? Bueno, es un procedimiento quirúrgico que de alguna manera, no te puedo decir, no duele. Cada persona tiene el umbral del dolor diferente. Entonces, hablando de la verdad, el procedimiento tiende a molestar. Depende cuántos dientes se haga, depende si se hace osteotomía, algún desgaste de hueso, depende de las maniobras que se realicen durante la cirugía. Tiende a ser un poco molestoso, tal vez el primer día, como cualquier cirugía menor incluso, pero lo manejamos muy bien con medicamentos. Entonces, medicamentos, dieta blanda, enjuagues bucales, todo el proceso de antisepsia a nivel de cavidad oral. Por lo general, los pacientes ya el segundo o tercer día me relatan y me comentan que ya no tienen ninguna molestia o algo muy pequeño, normal, pero realmente no es una cirugía en la cual... ¿Es una cirugía donde hay algún riesgo alto de infección probablemente o no? El riesgo es menor, ¿por qué? Porque lo ideal es hacerlo en condiciones siempre óptimas de salud. Si yo hago en condiciones óptimas de salud, yo minimizo cualquier riesgo de infección, que sí existe, la literatura lo relata, hay algún riesgo de infección, pero como lo hago en condiciones normales, pues el riesgo es mínimo. Lo controlo con medicamentos, antibióticos, entonces con eso minimizo aún más cualquier riesgo. Perfecto. Edgar, Carlos está hablando acerca de la larga de corona y esta pregunta no la quiero dejar pasar. Después de que él hace este procedimiento quirúrgico en el que, digamos, reacomoda la arquitectura de las encías, ¿cuánto tiempo pasa para que tú puedas terminar el proceso de rehabilitación? A ver, primero que nada, voy a responder a tu pregunta, pero déjame decir algo primero sobre el mismo tema. Ok. Tú dijiste lo del tema de cirugía, ¿sí? El paciente escucha y tú le dices, tiene que hacerse una pequeña cirugía. Tú no terminas de decirle la tilde en IA y el paciente casi que está. No quiero. Muchas gracias, doctor Chao. Muy típico. Sí. Entonces, es por eso que yo también me ayudo con el tema de fotografía, el diagnóstico, porque si tú le muestras al paciente, mira, si te haces la cirugía, así vas a quedar el paciente perfecto. O sea, si el paciente ve el cambio que va a haber, si se hace el tratamiento, el paciente te dice que sí. Pero a nosotros, igual como odontólogos, ¿no? Dicen cirugía. Y es como que, mmm, correcto. A cualquier persona que le diga yo. Y una vez con la planificación, nosotros vamos a determinar si es que después del alargue de corona va a ser necesario o no que yo haga algo. No necesariamente el hecho de que ustedes hagan algún tipo de remodelación en la parte de la encía significa que yo tengo que poner una restauración. No. Porque muchas veces el diente, aunque el paciente lo ve chiquito, una vez que quitamos todo ese contorno de encía que lo cubre, exactamente, encontramos que hay un diente con proporciones, proporciones ideales, con una superficie bonita. Con una estética. Entonces, ¿cuál es la mejor prótesis? La que no se hace. Entonces, muchas veces se hace la planificación, no necesariamente yo voy a hacer algo. Quizás se hace el alargue de corona, se hace un aclaramiento, un blanqueamiento dental y ya. Entonces, no necesariamente yo tengo que hacer algo. Si es que yo tengo que hacer algo, ahora sí respondiendo a tu pregunta, tengo que esperar un mínimo de ocho semanas. Para poder. Para poder yo. Cementar. Trabajar en esa área. ¿Por qué? Porque la cicatrización de la encía se va a demorar eso en llegar a su 100%, digamos, de estabilidad. Exacto. Ok. Carlos, aquí me surge otra pregunta. ¿Te ha tocado que de pronto te manda, no sé, el protesista, te manda para que hagas un alargue de corona, haces el alargue de corona y terminas resolviendo toda la situación estética, que el paciente dice, es que no me quiero hacer nada porque me gustó la proporción de mis dientes y con eso es suficiente? Sí, me ha pasado algunas veces porque luego la cirugía, ¿qué ocurre? Los pacientes se ven los dientes más largos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Él llega a la consulta y dice, o acuda al protesista porque dice, doctor, cada vez que me río se me ve mucha encía. ¿Verdad? Se ve mucha encía porque en el proceso muchas veces de erupción pasiva, la encía queda en medio camino, no hay ese movimiento hacia arriba, se ven dientes pequeños. Entonces, una vez que corto yo la encía, hacemos la cirugía periodontal específicamente, ya los pacientes se ven los dientes más largos. Dicen, doctor, esto era lo que yo quería. Entonces, complementando con lo que dice Edgar, si el paciente tiene una arquitectura a nivel de los dientes ideal, morfología dentaria, color, muchas veces no es necesario realizar el procedimiento, la prótesis o las carillas, las coronas, porque simplemente con un proceso de alargamiento de corona se cumplen los objetivos del tratamiento. Pero, Carlos, correcto que la erupción pasiva que ya hablamos no es la única razón por la cual el paciente muestra mucha encía. Vamos a agregar mucha encía, exactamente, yo concuerdo con eso. Hay algunos, hay muchos, muchos factores. Ahora, con lo que tú dices, eso es muy bueno, pero, y te hago la pregunta a ti, ¿tienes algún limitante? Porque tenemos muchos pacientes y lo escuchamos a diario, no me gusta el tamaño, siento que cuando me río muestro mucha encía. Correcto. Pero no quiere decir que tampoco vamos a quitar toda la encía. Así es. O sea, supongo que tienes tus limitaciones al momento de operar. Por supuesto. Para eso existe la planificación con el protesista, la verdad. O sea, para eso existe el vínculo, para disminuir cualquier error que se pueda cometer. El protesista me dice, ok, vas a cortar tanto, la proporción está, el paciente tiene la cara de este tamaño, los dientes deberían de ser este tamaño. Entonces, por eso es mi relación estricta con el rehabilitador oral, para que me indique específicamente cuánto hay que cortar y cómo va a quedar. Ok. Edgar, tú hace un momento mencionabas un procedimiento que para mí es más que viable y la gente lo utiliza y es muy recursivo, que es el blanqueamiento. Háblanos un poco acerca del blanqueamiento. Pero, ¿cuándo es o cuál es la condición ideal para el blanqueamiento? Que también es, digamos, una herramienta muy estética, ¿no? O para tener un resultado muy estético al final. Correcto. Y ahí va de la mano también con lo que yo digo de que es tan mal como se lo proyecta que dientes color tiza, color, por ejemplo, el vaso que tengo aquí que es extremadamente blanco, significa algo estético. Estético es algo natural. En vez de utilizar la palabra blanqueamiento, deberíamos utilizar la palabra aclaramiento. Porque el diente jamás va a quedar blanco, va a quedar más claro, sí. ¿Qué es lo primero que yo veo para poder realizar un tipo de aclaramiento, de blanqueamiento? Es que, como dijo Carlos, ¿en qué se basa antes de yo hacer algo? Que haya una salud periodontal. Si hay salud periodontal, yo no puedo ni siquiera tocar al paciente. ¿Sí? Segundo, si hay restauraciones previas, o sea, si el diente tiene calces, si los dientes tienen calces, si yo hago un aclaramiento, los calces no se van a aclarar, se va a aclarar únicamente la estructura dentaria. La estructura dentaria, ¿correcto? Correcto. Ahí va otra cosa. Hay diferentes formas de aclarar un diente, diferentes productos. El que ustedes conocen es generalmente el de consultorio, el que tú ves a la persona con un abre bocas, un líquido y un láser. Por ejemplo, también hay uno que nosotros hacemos también en la oficina, que es un ambulatorio en donde se envía al paciente unas plaquitas para que durante una o dos semanas se coloque un producto a la hora de dormir. Y una tercera forma de aclararla, que no es la ideal, porque no es lo mismo, es que, por ejemplo, casi no aquí en Ecuador, pero en, por ejemplo, farmacias de otros países, vemos una gran gama de marcas y productos de aclaramiento en farmacias. ¿Sí? Pero ¿en qué se basa el aclaramiento? El aclaramiento es, más que nada, se utiliza un químico llamado peroxido de hidrógeno, ¿sí? Que nos va a ayudar a aclarar el diente. Pero yo, en el tema de aclaramiento, es un tema muy amplio, es un tema muy delicado, porque tenemos que tener en cuenta de que hay pacientes que no se los debe rehabilitar porque tienen los famosos cuellitos, ¿sí? Que son recesiones o son tipos de lesiones que no son cariosas, que pueden crear algún tipo de sensibilidad. Yo me puedo desplayar en el tema del blanqueamiento, pero se nos va a acabar el programa. Pero, como les digo, primero hay que hacerle un diagnóstico al paciente, porque también está mal. Ahora, ¿sabes qué? Me pasa mucho también que, bueno, que cuando los pacientes van al consultorio, a veces no saben qué especialidad tienes y piensan que uno hace todo, ¿verdad? Me ha tocado mucho que los pacientes piden o me piden, o sea, me llegan a decir inclusive, cuando tienen blanqueamientos, que hay la combinación de ambas técnicas, la del consultorio y la, digamos, la de casa. La que le mandas a la casa. La casera, exactamente. ¿Está bien combinar las dos? Sí. ¿Es necesaria la combinación de las dos técnicas? Correcto. ¿O de pronto es un abuso o un sobretratamiento? Porque también muchos de los pacientes que se someten a un tratamiento de blanqueamiento, ¿verdad? Te dicen, ¿sabes qué? Tengo algo de sensibilidad dentaria. Entonces, de pronto, esa sensibilidad no se va a ver magnificada al hacer un doble tratamiento, casi consultorio. La pregunta puede ir para los otros, porque todos hacemos blanqueamientos. Y esto, yo también les enseño no solo a los pacientes, sino a los odontólogos, porque lamentablemente, ¿qué es lo que ustedes ven? Lo que ustedes ven. Ven mucha publicidad de odontólogos que te venden blanqueamientos láser. Entonces, el blanqueamiento láser o la utilización de una luz es algo para acelerar el proceso del químico en los dientes. ¿Es necesario? No es necesario. Y es más, el aclaramiento que ustedes ven, el que se realiza en el consultorio, no es tan efectivo como el que se realiza de manera casera. Primero que nada. A ver, si entienden, es más efectivo. Todos hacemos aquí blanqueamientos. Sí, claro. ¿Es más efectivo mandarlo a casa el blanqueamiento? Sí. Da resultados más rápidos. Los estudios comproben, no más rápido, porque el de consultorio son varias sesiones. Tienen el acelerador. Son varias sesiones. Si utilizas una luz, está menos tiempo en el sillón, sí, pero hay la posibilidad de que tenga quizás un poco más de sensibilidad. Por supuesto. El de casa, el que se manda a casa, tiene muchos más beneficios, ¿sí? Que es, primero que nada, menos riesgo de sensibilidad. No va a afectar absolutamente nada en la estructura dental. Y lo más importante, la residiva. O sea, qué tanto después de cierto tiempo el diente va a volver al color. Después de un año, el que nosotros realicemos en el consultorio, va a haber una residiva casi del 50%. Es por eso que si ustedes se hacen un blanqueamiento, quizás pase un año y vuelvan al color casi similar al que estaban antes. A diferencia si utilizamos el ambulatorio, que es un peróxido de carmamida, que se lo manda a la casa, se lo realiza todas las noches, con un porcentaje quizás no tan fuerte del peróxido. Como en el consultorio. Exactamente. Que me va a dar un resultado a largo plazo. O sea, después de más de un año, va a haber quizás un 20% de esa residiva. Ahora, te voy a interrumpir un ratito, Carlos. ¿Cómo se llama en cuanto a los blanqueamientos? ¿Es nocivo para la encía o es fuerte para la encía? Porque muchos pacientes se quejan, me hice blanqueamiento, no me gustó el blanqueamiento casero porque tenía o sentía mucho ardor en la encía. Te voy a pedir que me respondas, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, pero queda ahí pendiente para que me la respondas ahora. Nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos con ustedes de vuelta. Gracias por ver el video. Bueno amigos, estamos aquí ya en nuestro bloque final. Carlos, Edgar, creo que hemos pasado una velada muy buena aquí en la mañana. Últimas preguntas, si les parece bien. Carlos, antes de irnos a la pausa, hablábamos un poquito acerca de esos pacientes que nos dicen en el consultorio, me mandaron el blanqueamiento en casa y me lo dejé de usar porque me molestó la encía. ¿El blanqueamiento genera o tiene algún efecto sobre la encía? Bueno, el peróxido en contacto directo con la encía tiende a lesionar el tejido periodontal. ¿Reversible o irreversiblemente? Reversiblemente. O sea, una vez que quito el trauma, quito el factor, la encía vuelve otra vez a vascularizarse y vuelve a la normalidad. Pero en teoría no debería haber contacto entre el peróxido o el blanqueamiento y la encía. Ok. Digamos, ¿es reversible rápidamente o es posible que el paciente esté algunos días con esta molestia? Sobre la encía depende el tipo de trauma, pero por lo general el color blanco que ocasiona el trauma, que ocasiona esto de aquí, probablemente dure unos 20, 40 minutos y la encía vuelve a la normalidad. Que quede algo de sensación de molestia es normal, completamente reversible en las primeras 24 horas. O sea, no hay ningún problema. Siempre y cuando se elimine rápidamente el factor que lo causa. Exacto. Carlos, este programa definitivamente ha sido un programa completamente lleno de estética, porque es a lo que hemos querido orientar. Por supuesto. Y otra de las preguntas que justamente me mandaban en la pre-entrevista para formularles a ustedes, era acerca de las recesiones en los dientes, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una retracción en la encía, y la encía ya no solamente muestra la corona, es decir, si me pasas el macromodero, por favor, Carlos. Cuando ella no muestra únicamente la corona, que es la corona clínica, ¿verdad? Lo que se ve, o si me pueden ponchar acá, y ya comienza a mostrar tal vez un poquito más de raíz, ya tampoco se ve estético. Así es, correcto. ¿Cuál es la solución para aquellos pacientes que de pronto ya la encía se ha migrado, hay una migración, y tengo algo de raíz expuesta y que se ve feo, no y grotesco? Por supuesto. ¿Cuál es la solución que le podemos dar a aquellos pacientes? Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer el término y la importancia de la recesión. ¿Qué es lo que yo siento cuando tengo una recesión? Los pacientes relatan y dicen, doctor, cuando tomo algo helado, cuando tomo algo caliente, tengo una sensación, lo voy a decir literal, como de una corriente. Ok. ¿Verdad? Eso significa que alguna parte del diente o del cemento radicular está expuesto. Porque la encía se fue más hacia arriba, o sea, migró más hacia pical, es el término. ¿Verdad? Que puede ser por múltiples factores. Puede ser por un cepillado traumático, puede ser por una mordida o una oclusión no ideal, por enfermedad periodontal, pero depende de la situación y el factor etiológico viene la solución. Lo ideal es, si yo pierdo encía, lo ideal siempre es colocar encía. Ok. O sea, se puede injertar, se puede hacer un injerto de encía. Por supuesto. Ok. Cuéntanos un poquito en qué consiste. El injerto de encía consiste en esa parte que yo perdí de tejido gingival, recolocar mediante un injerto, que lo sacamos, podría ser del paladar, podría ser de la tuberosidad, del paciente mismo, ¿verdad? Y lo colocamos en el sitio donde me falta, ¿verdad? Es una cirugía periodontal bastante estética, bastante utilizada. ¿Rutinaria, podríamos decirlo? Rutinaria como que todos los días no, pero muy frecuente. Ok. ¿Verdad? Muy frecuente y es lo ideal para corregir recesiones. Ok. Los tres tenemos la suerte, de aparte de ser colegas, de ser docentes también. Somos los tres docentes de aquí, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y estamos hablando hoy de estética y la pregunta es, ¿en la universidad hacemos estos procedimientos? Correcto. ¿Sí? Sí. Contanos un poquito, Edgar, ¿qué se hace en la parte estética en la universidad? En la clínica de la universidad. En la clínica de la universidad tenemos específicamente de la parte estética del sector anterior, en las materias de restauradora. En la clínica de la universidad se realizan este tipo de tratamientos de carillas, restauraciones de resina. Ya cuando están en los últimos años en la clínica integral, como la palabra dice integral, se hace algo interdisciplinario, que en este caso lo hace el mismo estudiante, porque obviamente aquí tiene que salir con todos los conocimientos. Entonces, tiene que hacer varios procedimientos en el paciente hasta que el paciente quede totalmente rehabilitado. Entonces, pero aquí en la clínica se hace desde una prótesis total, una prótesis removible. Carillas. Carillas, lentes de contacto. Correcto. Ah, qué bueno. Mira tú. Carlos, hablábamos antes de los alargues de corona, estéticos, que los usamos para dar una nueva arquitectura genuival. En la clínica de la universidad usamos o hacemos, se hacen. Por supuesto. Bueno, como tú lo dijiste hace un momento, tenemos la suerte de trabajar, somos exalumnos, somos docentes ahora y contigo, Carlos, compartimos la clínica de periodoncia. Somos docentes con Carlos también. Los procedimientos periodontales, específicamente tratamientos de las encías, ¿verdad? Cirugías de alargamiento de corona, cirugías de injerto, los realizamos en la clínica odontológica de la Universidad Católica. Así que los aprovecho el momento y los invito a todas las personas que necesiten algún tipo de tratamiento periodontal, tratamiento periodontal, que se acerquen a la clínica odontológica de la universidad para realizar todo tipo de procedimientos. Ok. Todavía nos quedan unos minutitos más antes de despedir el programa. Definitivamente, y la pregunta puede ir para los dos, el tema de los implantes. ¿Los implantes dentarios se los puede manejar de una manera estética en el sector anterior? Por supuesto. Es decir, en la parte de adelante. Y lograr buenos objetivos. Pero por supuesto, o sea, obviamente tenemos que haber, como les dije, tiene que haber algo, tiene que haber salud periodontal, tiene que haber una excelente planificación. Porque, como sabemos, implantes en el sector anterior, tenemos un margen de error bien chiquitito. O sea, tenemos que hacer todo perfecto. Entonces, de que se puede manejar, sí, y obtener resultados casi al igual que un diente, obviamente. A ver, yo considero que los implantes dentales... Sí, rapidito, porque estamos ya casi caído. Es una, para que las personas lo entiendan, tiene una función de una raíz de titanio. Correcto. ¿Verdad? La idea es reemplazar la raíz perdida. Y luego de eso, pones la corona para la parte estética. Entonces, para concluir, los dos coinciden que el sector anterior se puede manejar perfectamente. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Amigos, agradecerles por la sintonía el día de hoy. Desearles que tengan un muy buen fin de semana. Carlos, Edgar, muchísimas gracias. Pensé que me iba a costar muchísimo la entrevista, porque somos muy amigos. La gente capaz no lo sabe, pero es difícil a veces también entrevistar a muy amigos. Desearles que tengan un buen fin de semana y recordarles, como siempre, que llevar una vida sana es la mejor forma de vivir mejor. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!